Muy buenas tardes, estaré checando su interpretación de flauta obviamente a una velocidad correcta, por el momento la haré bastante lento para que puedan checar y seguir mis posiciones y al final haré una pequeña explicación acerca de la misma empezamos en Re recuerden, Re 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 y esto se repetirá siempre ahora chequemos los nombres de las notas y las posiciones Re Mi El Fa es diferente en las flautas transparentes y en las flautas opacas El Fa en las flautas transparentes, perdón, en las opacas es este Re, Mi y Fa Mientras que en las flautas transparentes es más sencillo Re, Mi y Fa Lo demás es exactamente igual en las dos Re, Mi, Fa Ya saben que es este en las flautas opacas Fa Sol La Y el Si va a ser bemol ¿Cómo hacemos el Si bemol en la flauta? De esta manera El Si natural simplemente levantaría el siguiente dedo Pero el Si bemol baja dos dedos más Vuelvo a repetir toda la progresión Re Re Mi Fa en flauta opaca Fa en flauta transparente Sol La Si bemol Y Do Do Si bemol La Sol Fa en flauta transparente Fa en flauta opaca Fa Mi Y Re Esas son las únicas posiciones Lo veremos En las clases obviamente Para que cada quien lo vaya checando Y pues bueno Que tengan un excelente día Gracias Y Ell욕 Vale поним Maybe But Re Me Gracias.